¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Saludos desde mi oficina móvil, donde podéis ver la Surface por aquí, un móvil, el Xiaomi Mi 2, los soportes magnéticos, un cable conectado al mechero para cargar, sobre todo que son los teléfonos y el Note 9, que es con el que estoy grabando ahora mismo. Estoy ahora mismo en un polígono industrial en Las Rozas. Hoy hace calor, hemos pasado el frío, hemos pasado el calor y vuelvo a sacar la Surface para estas crónicas móviles porque tengo una hora de espera, una hora de espera. He venido con tiempo, pero como tengo que hacer muchas llamadas, me he quitado la corbata, me he puesto cómodo y me he puesto a hacer llamadas en lo que es mi oficina portátil en estos días de intensísimo trabajo, porque voy a tener tres semanas donde no sé si voy a poder grabar mucho, no sé si me dará tiempo para grabar. Voy a colocaros aquí, no sé, aquí no es buena idea. Voy a colocaros aquí, ya está, con la mano. El otro día me decía el señor Calegas, que si me iba a comprar el Call of Duty para meterme en su grupito de cazadores de terroristas, pero si no tengo tiempo. Si me gustaría jugar al Call of Duty Mobile que me enganchó el señor Andrés Ramos y no hay manera, por lo menos durante tres semanas voy a estar desaparecido. Lo que sí voy a intentar es, y ahora llamaré a unos buenos amigos, este fin de semana es la Marathon Pod en Alcovendas, aquí en Madrid. Zona cercana y ahora con coche, pues todo es más cercano. Y sí me interesaría acercarme, aunque sea a estar un ratito, cinco minutos, si estuvieran algunos de los señores de Wintablet. Sé que hay otros señores por ahí a quien conozco, no sé si el señor Dios Cor también está en la Marathon Pod. Y aunque yo no voy a estar activamente, pero sí hay podcaster a los que yo sigo. Así que me gustaría ir como seguidor y a saludar a gente de este noble mundillo del podcasting que está recibiendo aires renovadores muy saludables. Hemos pasado por épocas muy malas en el mundo del podcasting, muy insanas, con algunos personalismos que no han sido, y corporativismos que no han sido demasiado buenos. Y tengo la sensación, no sé vosotros, de que estamos recuperando un poco ese sentido de comunidad que originalmente tuvo el podcasting en la gloriosa época de nuestro Moisés, el señor José Antonio Mio Gelado. Recientemente le tengo perdida la pista. Pero cuando el podcasting era una comunidad, como eran las comunidades de software libre y la gente se ayudaba a instalar el Linux y a configurar el escritorio gráfico y todas las cosas. Así que creo que hay alguien buscando aparcamiento, pero aquí no vas a encontrar aparcamiento. Así que amigos, voy a escribirle un mensajito a los colegas de Wintablet y voy a seguir trabajando. Tengo tres llamadas que me han dicho, llaman 10 minutos, aprovecho, grabo un vídeo y continuamos con la tarea. Calor, calor en Madrid, calor en Madrid. Estamos casi en noviembre, amigos. Si buscáis en los vídeos de Vidas en Red, encontraréis algún vídeo que hice en esta zona hace exactamente dos años, dos años y algo más. Este es el polígono industrial Európolis y aquí venía yo en autobús que me dejaba en Moncloa. Y qué tiempos y qué recuerdos, amigos. Incluso recuerdo haber tomado un autobús que me dejó bastante más atrás y pegarme una buena caminata. Bueno, pues ahora voy a visitar a mi cliente y nos adentramos en un polígono. Que por cierto, normalmente los polígonos tienen muchísimo aparcamiento, pero este tiene mucho taller. Bueno, tiene supermercado, tiene ahí de todo y eso hace que sea realmente complicado aparcar. Así que bueno, a mí no me importa aparcar, he aparcado un poquito más para allá. Por aquí, en la zona se suda. Pero bueno, que son seis minutos andando, no es gran cosa. Así que prefiero caminar seis minutos y aparcar cómodamente, que andar ahí mal aparcando. Y de Las Rozas nos vamos a la calle La Gasca, que es donde tenemos la parada de esta tarde. Una zona a la que con gusto hubiera ido en coche, pero podéis imaginar que el aparcamiento por aquí está bastante reñido. Y se puede ver por el tipo de coches que vienen, que muchos están a paso lento buscando un milagro. Y ese milagro se llama plaza de aparcamiento. Un buen día en Madrid, buen tiempo. Yo también. Y un señor que se ha cabreado. Vaya. Bueno, vamos a seguir con nuestro trabajo. Bueno, pues estamos aquí. Día número dos de lo que son tres semanas de trabajo a destajo. Lo pongo aquí porque no quiero que se vea el exterior, ya que estoy para visitar a un cliente y he aparcado justo delante de la calle donde está el cliente. Y no quiero que nadie vea qué cliente es. Ni mi cliente tiene por qué darse a conocer de esa manera. Y estoy aquí en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes. Para mí es un trayecto, por vivir en el sur de Madrid, un trayecto colosalmente largo. Extraordinariamente largo. Pero que he hecho en muy, muy poco tiempo. Un poquito de atasco ahí en algunas salidas de la M40, sobre todo las que van a IFEMA. Y ahora me toca estar aquí. Quiero empezar este día de hoy. Hoy es martes. Hoy es martes día 29. Y quiero comenzarlo con un saludo a los amigos chilenos. Yo no sé, sinceramente, porque es que las noticias y todo eso me parece un desastre, un desbarajuste. Y una cosa son las noticias y otra es la realidad. Es como decía Churchill, ¿no? Está la verdad, está la mentira y están las encuestas. Bueno, pues pasa lo mismo con esto, ¿no? Están las noticias y luego está la realidad. Y la realidad es que en Chile están pasando una situación crítica. Tengo un amigo, no me ha dicho el nombre, o sea, no quiero decir el nombre porque tampoco me ha autorizado, pero me dice que en su pueblo están aislados. Porque hay disturbios a un kilómetro, tienen problemas de desabastecimiento, hay cortes de carretera y lo que es la furia de la gente violenta se ha desmadreado. Entonces ya la gente, como el presidente, ha sido un débil, en mi opinión. A pesar de lo que digan, ¡ay, qué duro! No, no, no. O sea, el desorden hay que combatirlo. Combatir el desorden no es de ser un fascista, ni un radical, no. Combatir el desorden, y si la policía está desbordada, llamar al ejército es una opción completamente lógica y normal. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la gente normal, la gente que necesita ir del punto A al punto B para trabajar, para recoger al niño del colegio, para comprar, no puede. Y eso es terrible. La relación entre manifestantes de izquierdas agitadores, que les interesa ganar elecciones, o sea, ganar el poder sin elecciones simplemente agitando las calles, esto es un cuento del siglo XX y siglo XIX, que ya ocurría. O sea, había, en esa época, si leéis de historia, si leéis cómo era el ambiente de Alemania en los años 30, en las calles se estaban partiendo la cara. ¿Eso es admisible hoy en día, que haya violencia en las calles? ¿Es admisible hoy en día que seamos tolerantes con la violencia? Porque, ¡ay, pobrecitos! Algo les habrán hecho. Yo creo que no es admisible la violencia, sobre todo en sociedades donde hay parlamentos, hay elecciones libres, y si las leyes no te gustan, y decides rebelarse contra las leyes, pues mucho me temo que tienes que asumir las consecuencias de ir a la cárcel. Estoy hablando de Chile, pero esto se aplica a otros sitios. Bueno, yo voy a seguir trabajando, porque no tengo tiempo para manifestarme ni para hacer piquetes, y tampoco lo haría si tuviera tiempo. Ya se nota, ¿eh? Ya se nota el cansancio de la mañana, de la semana. Hoy es miércoles, hoy vuelvo a tener otra maratón de visitas, pero la diferencia entre ayer y hoy es que hoy es día de coche, con lo cual eso mejora mucho la situación. Ayer fue un día en el que tuve que ir a Sanse, luego tuve que dejar el coche, ir a la oficina, de la oficina comer, comer, ir a otro sitio, y ese sitio es metro a casa, y eso siempre es bastante más cansado. Lo que siempre he gotado mucho, a veces más que el cansancio físico, porque el cansancio físico tiene una fácil solución, que es el descanso. El cansancio mental, que es el que te hace estar continuamente pensando, bueno, tengo que meter esta visita aquí, luego tengo que no sé cuánto me queda acá tal, tengo que llamar a este, tengo que preguntarle a mi compañero si tiene esto ya listo para que pueda hacer lo otro, porque si no, eso es lo que más desgasta. Pero bueno, esta semana es una semana de cuatro días, el día uno, el viernes es Halloween, que como sabéis, es una fiesta que no es española, es una fiesta extranjera, que ha llegado muy rápidamente aquí, pero no hay nada más español que invitarse a fiestas a las que uno no le han invitado, es decir, autoinvitarse a fiestas es algo muy español, por eso los españoles nos hemos invitado a Halloween. Pero quiero dejaros una reflexión sobre Halloween. ¿Alguien se ha parado a pensar lo oportuno o no que puede ser Halloween? Por ejemplo, yo no tengo hijos, pero vosotros que tenéis hijos. Yo sé que muchos de vosotros tenéis hijos a los que son todoterreno, no les afectan las cosas de miedo, pero hay niños que son muy impresionables y que cualquier cosita les va a provocar pesadillas y les va a provocar un miedo irracional, porque son niños y esas cosas, la imaginación en un niño es mucho más descontrolada que en un adulto. La pregunta que yo os hago es, ¿os parece normal que una fiesta infantil sea de cosas de terroríficas? De gente con las cabezas, mutilaciones, sangre más sangre, zombies, dráculas, fantasmas. El otro día contaban de una niña que estaba en clase distraída, la profesora le dijo, pero fulanita, ¿qué te pasa que estás distraída? Y dice, es que cuando cierro los ojos solo veo esqueletos y fantasmas. La niña, la pobre, estaba aterrorizada. Y yo no sé ahora, pero por lo que veo en los colegios que hay cerca, que yo vivo enfrente de un colegio, la decoración es total. Yo, quiero decir, el que quiera celebrar esa fiesta, que la celebre, ahora, si yo tuviera niños, no sé yo si le daría mucha importancia o si me tomaría muy en serio esta fiesta. Bueno, voy a seguir currando, aquí tengo la corbata, mi chaqueta, y estaba haciendo un poco de tiempo porque vengo con tiempo de sobra, de hecho. Hasta pronto. ASMR, hasta pronto. Bueno, amigos, pues no es que esté en el cine, no es que esté viendo Zombieland, es que ahora mismo es casi la una. Tengo una reunión a la una aquí y al lado. Este es un polígono empresarial donde no hay prácticamente nada de aparcamiento, así que he dejado el coche aparcado aquí, en este parking, que creo que no es muy barato, creo que no es nada barato. Pero no tenía otra alternativa porque este está totalmente saturado, o sea, ya desde el principio me he dado cuenta. Así que voy a hacer un poquito de tiempo, hacer algunas llamadas, todavía quedan escasos ocho minutos, siete minutos y pico, y vamos a seguir la mañana. Esta tarde lo que me queda es Humanes, a las cuatro y media me voy a Humanes donde tengo otra reunión, todo confirmado y jolín, ahora mismo estoy dando las visitas y citando a la gente ya para la semana del 11 y del 18, porque literalmente no doy abasto. Es tremendo. Pero bueno, que venga, que venga, más, más trabajo. Venida por mí. ¿Qué tal, gente? Estoy en Humanes, Humanes de Madrid, porque hay otro Humanes por otro lado. Y hoy mi querido amigo, el Waze, que es este de aquí, el señor Waze, ¿dónde estás, Waze? Waze, me gusta cómo suena, pues me ha llevado por unos sitios, unos pericuetos, y supongo que porque la M40 estaba atascadisísima, pero gracias a Waze, pues mira, ¿por dónde? Pues me ha ahorrado alguna vueltecita que otra. Y ya estoy aquí, ya estoy aquí en Humanes de Madrid, estoy dispuesto a hacer la última visita del día, se nota el cansancio, hoy es miércoles, después de esta visita tengo una reunión, ya temas personales, papeles que hacer, nos está yendo muy bien a la empresa, estamos yo creo que en una de las mejores temporadas que hemos tenido en mucho tiempo, incluso mejor que en los tiempos precrisis, refiero a la anterior crisis, así que yo estoy muy entusiasmado, cansado, pero contento y con la agenda repleta de reuniones y de historias que me tienen bastante animado. Aquí ya empieza a llover en Madrid, ya podéis ver por ahí el sol escondido, eso que veis ahí, este es mi dedo, y ese es el sol autofocus, chaval con dos perros, y ya han caído algunas goticas, que no se aprecian en el cristal, pero ya han caído algunas goticas, y bueno, vamos a hacer tiempo, 4 y 21, coche lo lailo ahí, a tope, amarillo, me quedan ahí unos nueve minutillos, que voy a emplear tranquilamente en estar aquí, y cuando acabe de aquí tengo que hacer alguna llamada, otra cosa que me estoy preguntando, es que no sé a cuánta distancia entra el Costco de aquí, a lo mejor no cae mal, porque quiero ver el tema de la gasolina, tengo medio depósito, pero si el Costco está cerca, y los precios están bien, que suelen estar bien, me voy a acercar al Costco, que me veía de camino, y voy a llenar el depósito, porque esta semana está hoy teniendo bastante más consumo, mañana ya es el último día, porque el viernes es Halloween, y mañana me toca a Villanueva de la Cañada, por la mañana, Madrid, segunda visita y tercera visita en Guadalajara, a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde en Guadalajara, donde hay un parking maravilloso, muy baratito, y ahí tendré una reunión con mi cliente, para cargar unos datos, tener un poquito de formación, que me firme unos contratos, y ya empezar esta especie de puentecico, y el viernes, el sábado, es el Marathon Pod, Marathon Pod, que es el evento, es la meca, es el hash, de la égira, de los podcasters, y voy a estar ahí, y tengo muchas ganas de saludar a gente a la que sigo, y que tengo ganas de, tengo muchas ganas de verlos, ¿no? Así que bueno, seguimos. Bueno gente, esto es lo que me queda de gasolina, hoy es jueves, ya estoy dispuesto a salir, hoy tengo un día, el día de hoy es interesante, si os enseño mi agenda, que aquí tengo, mi agenda no la voy a enseñar, voy a hacer un paso fugaz, ¿vale? pues tengo Villarejo, perdón, Villanueva del Pardillo, de la Cañada, perdón, Villanueva de la Cañada, que ahora estoy ahí a las 10, luego tengo que ir, a Clara del Rey, en Madrid, cerca de la Avenida América, y luego tengo que ir, a Guadalajara, hoy voy a hacer unos cuantos kilómetros, pero bueno, ya es jueves, ya esta jornada, esta semana, que es un poquito más corta, se agradece, pero se agradece en parte, porque me hubiera venido muy bien, este viernes, que fuera laborable, para quitarme la carga enorme, de trabajo que tengo, así que salgo ahora, para Villanueva, luego tendré que ir al centro de Madrid, con lo cual, parking que te crió, y luego Guadalajara, ¿cuándo voy a comer? Hoy lo de comer va a estar complicado, hoy sándwich, y por cierto, Miguel Ángel Cabrera, ya tiene línea de Vodafone, bien, bien Miguel Ángel Cabrera, me alegro, yo, en el momento que veo, una gasolinera Repsol, voy a echar gasolina, y nos vamos preparando, ya tengo la Dashcam montada, el Xiaomi Mi Max 2, y vamos a trabajar, y la oficina móvil, que aquí está, mi maletín, con dos portátiles, la Surface, y el portátil Asus, que uso para mis presentaciones comerciales, y así es la vida de un viajante, amigos, que es lo que me toca hacer, en esta época del año, hacer de viajante, hasta pronto, ya estoy en Villanueva, ya estoy en Villanueva de la Cañada, con zona de muchísima niebla, no os podéis imaginar, la cantidad de niebla, que he tenido, y no sé si se aprecia, a lo mejor aquí, aquí apenas se verá mucha niebla, pero hemos tenido una zona, de banquitos de niebla, y rara vez, rara vez pongo, las luces antiniebla, que las tengo por aquí, como en prácticamente, casi todos los coches, o muchos coches, llego prontito, y ahora tengo, tengo una, un dilema, amigos, de Vidas en Red, me quedan dos rayitas, que sigo con las dos rayitas, o sea, o tengo una conducción eficiente, o es que las dos rayitas, duran mucho, yo soy de Resol, me fío de la gasolinera de Resol, pero allí, tengo una gasolinera de Vallenoy, que tienen precios, pues muy baratillos, tampoco es que sean precios escandalosos, pero tienen precios baratillos, tienen la 1.25 a 1.21, me ha parecido ver por ahí, ¿vale la pena? Yo sé que hay gente, que son muy fans, y que, yo he estado leyendo, artículos sobre el tema, de las gasolineras low cost, y lo que dicen es, mira, los que suministran la gasolina, son los mismos para todos, y la diferencia, son los aditivos de la gasolina, algunos tienen mejores aditivos, Resol, BP, todos estos, pues tienen sus aditivos, que lubrican el motor, que etcétera, etcétera, y otros, pues, pues, no tienen tan buenos aditivos, la pregunta es, si vale la pena, ¿me fío, o me arriesgo a estar con las dos rayitas, y luego veremos a ver? Creo que a unos 7 kilómetros, hay una Repsol, un rollo, hombre, si me sobra mucho tiempo, por lo mejor, si aprovecho y voy a la Repsol, me imagino que ya la niebla bajará, porque vaya tela, la espectacular niebla que hay ahora mismo, bueno, son y 48, voy a hacer un poquito de tiempo, y voy a hacer un poquito de tiempo, para llegar a las 10 en punto, ding dong, a mi reunión, qué bonito, poético, bueno, pues estoy saliendo de Madrid, de mi segunda visita, que era en zona clara del rey, he salido a las 2 y media, con lo cual me he comido un bocadillo, de ensalada de pollo, y una Coca-Cola, porque no tenía tiempo de comer, por supuesto no tenía tiempo de ir a mi casa a comer, y ahora mismo son casi las... bueno, de mi segunda visita, he salido casi a las 2 y media, con lo cual me he comido un bocadillo, en pocos minutos, y una Coca-Cola a cero, porque no había tiempo de mar, no había tiempo para ir a comer, ni nada, son las 14.56, estoy por la A2, camino de Guadalajara, donde tengo que estar a las 4, teóricamente, según esto, llego a y media, según Waze, pero mirad el atasco, gracias, qué bien te has metido, amigo, atención, objeto en la calzada, más adelante, objeto en la calzada, en fin, atasco, 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 y la verdad es que yo, bueno, ya he comido, con lo cual, para salir al paso, con el bocadillo de ensalada de pollo, estoy contento, y con llegar a y media, que es lo que dice este, lo doy por suficiente, lo doy por contento, con no llegar tarde, vamos, a mi cliente de la segunda visita, tuve que llamarle, decirle, oye, voy a llegar media hora tarde, porque es que la primera visita, se me alargó, se me alargó bastante, gente muy interesada, y es que amigos, estoy captando más clientes, de lo que me puedo permitir, así que, bien, va bien, pero claro, la semana que viene, no creáis, que la semana que viene es mejor, sino precisamente lo contrario, la semana que viene, tengo, el mismo jaleo, o más, así que, ahora la gente están todos disfrazados de Halloween, todos ahí con sus disfraces y sus cosas, y yo estoy simplemente intentando ver, cómo puedo conseguir salir de Madrid, destino a Guadalajara, mi última visita de una semana agotadora, entonces, a ver, agotadora, hay trabajos más agotadores que el mío, pero para mí, esa intensidad de visitas, es una barbaridad, que me obliga, a días como hoy, ir de una punta a la otra de Madrid, meterme en Madrid, que me he metido en un parking, y luego ahora, salir de Madrid, bueno, parece que era algo puntual, salir de Madrid, y irme a Guadalajara, que no está lejos, no está cerca, a ver, son 49 kilómetros, me voy a poner en un carril más despacito, porque no voy muy lento, ni tengo nada de correr, bueno, eché gasolinera, me lo visteis en Vallenoy, y sinceramente, el precio, no es gran cosa, eché gasolina, pues porque necesitaba echar gasolina, si no hubiera aguantado para Repsol, ahora, sinceramente, me hubiera planteado, haber echado 10 euros de gasolina, aguantar el día, y luego en la Repsol, de al lado de mi casa, bueno, al lado, no está al lado, pero, no está lejos, pues ahí, echar gasolina de calidad, lo que está leyendo en internet, es que esta gasolina, lo que tiene son muchos menos aditivos, pero muchos menos aditivos, con lo cual, comentaba un tío de Foro Coches, que le entraba más gasolina, pero, los aditivos son menores, y el tema de los aditivos, es que es importante, para, funcionamiento, del motor, etcétera, etcétera, así que bueno amigos, Vallenoy, depósito de gasolina llena, lleno, la barriga, parcialmente llena, me he comido un bocadillo, de ensalada, de pollo, bastante bueno, en un panaria, iba a comer en un asiático, pero digo, como tenga que pedir, que me atiendan, que me traigan la comida, que me coma la comida, que luego pida, la cuenta por favor, eso es ir demasiado, así que, estos días, lo mejor es pedirse, comerse un sándwich, un bocadillo, una Coca-Cola, y nada de pastelitos, ni marranadas hipercalóricas, y a seguir, aquí estoy, por la A2 amigos, vidas en red mobile, hoy no hay polígonos, no, esta mañana estaba en una urbanización, en Villanueva de, de la Cañada, lo dije, Villanueva de no sé qué, una urbanización muy bonita, un tipo muy agradable, un señor que ya conocía, porque este es un potencial cliente, que conozco, de otros congresos, donde estamos, congresos profesionales, y, y ahora, a lo que voy a Guadalajara, es, a una instalación, y puesta en marcha, de un software, de un señor, que ya es cliente, que le hemos traspasado, los datos, así que le voy a dar, su curso, su instalación, me tiene que firmar, unos contratos, que no se me olvide, y bueno, si Dios quiere, llegaré a Guadalajara, a las tres y media, me sobrará tiempo, así que es posible, que me tome un café, yo no soy de tomar café, pero, como esto es una sesión, de no parar, yo nunca he tomado café, he empezado a tomar café, además yo suelo tener, la tensión baja, entonces lo del café, suele, suele venir bien, y poco más amigos, 4 menos cuarto, colócate bien amigo, 4 menos cuarto, estamos en Guadalajara, aquí estoy en el aparcamiento, el Carmen, que iba a meter el coche, en el parking, que el parking está, más atrás, que es donde siempre lo meto, pero mira tú por dónde, mira tú por dónde, resulta que aquí había plaza, cosa rara, así que he aparcado aquí, tranquilamente, pero por cierto, en dos maniobras, casi una, o sea que voy, y nada, la verdad es que, no estoy cansado todavía, porque estoy acelerado, de boom, 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 cosas, y contento, porque bueno, al final, la semana, ha cundido bastante, mira lo coloco aquí, ha cundido bastante, al final ha sido, hacer visitas, a un ritmo trepidante, claro, en el caso de hoy, ha sido, al, oeste de Madrid, y ya salirme de Madrid, Guadalajara, y meterme en Madrid, el aparcamiento, de Clara del Rey, no me ha parecido, excesivamente caro, me ha parecido, bastante razonable, y bueno, claro, si es para un tema personal, uno no coge el coche, pero en esta situación, no queda otra, que coger el coche, y no lo vas a meter, en la zona verde, que eso sí que es, una salvajada, de hecho, me ha parecido, que, no sé, tengo que mirar, ahora cuánto ha costado, que me ha parecido, más barato, que la zona verde, la zona verde, dos horas, de aparcamiento, son cuatro euros, y pico, que no está mal, bueno, pues, ahora cuando queden, siete minutos, ocho minutos, voy a salir, a ver a mi cliente, cargar el programa, estar un rato con él, que me firme los contratos, y yo calculo, que antes de las seis, seis de la tarde, más o menos, pues ya habré terminado, un par de horitas con él, y vuelta a casa, no me he encontrado atasco, no está mal, tráfico densito, bastante denso, con los típicos, los típicos angustias, y agonías, que es que hay mucha agonía, por la vida, que van haciendo zigzag, de forma irresponsable, chicos, si tú eres uno de ellos, no lo hagas, o sea, hay embotellamiento, no corras, qué sentido tiene correr, así que ahora, bueno, ahora a disfrutar, un poco de calma, esta noche, tengo una videoconferencia, con amigos de la iglesia, para organizar cosas, y el sábado, es la maratón pod, que tengo bastante ganas, de ver ahí, a los compañeros, de micrófonos, que me han ofrecido grabar, pero a las once de la noche, y claro, mi idea es llegar ahí, a las cuatro de la tarde, a las cuatro de las once de la noche, yo ya no estoy, aparte, no tengo guión, es decir, yo sé que hay algunos podcasters, que graban sin guión, van contando ahí, lo que les parece, y yo tengo podcast así, yo tengo podcast, donde más o menos, tengo una idea, de lo que voy a decir, lo digo, y a lo mejor, es un podcast de 20 minutos, pero, si va, si te piden hablar, una hora, uff, eso ya es, un pelín más complicado, y no, no es la idea, y lo suyo, es hacer algo decente, ¿no? y más en, en un evento, de ese tipo, así que amigos, voy a salir ya, que ya es hora, y mejor llegar pronto, que tarde, hasta pronto, se acabó, se acabó, madre mía, que estrés, ya he terminado, son las 6 de la tarde, tal como pronostiqué, tengo la cabeza, como un bombo, y, pero bueno, la semana ha acabado, y, y todo el trabajo, está hecho, no os podéis imaginar, la cantidad de visitas, y de movidas, así que estoy en Guadalajara, ahora sonan todos los pájaros, no sé qué ha pasado, que, que hay una especie de, jolgorio pajarín, a tope, me voy a mi Dacia, y cogemos la A2, en el otro sentido, hoy he hecho unos pocos kilómetros, una de las cosas que tengo que hacer, que ahora me, me toca trabajo de oficina, es pasar, mi hoja de kilometraje, que es una especie de hoja de gastos, donde yo, pues presento, todos los kilómetros, que, que he hecho, y, yo creo que hoy he hecho, unos cuantos kilómetros, y esta es Guadalajara, esta es la plaza, donde siempre parco, hay un gato, un gato negro, y nos vamos al Dacia, vamos a poner el Xiaomi Mi Max 2, vamos a poner la ruta de casa, y vamos a dejar que la suave, y melodiosa voz de Waze, que es la de Android, me lleve, a mi destino, y me ha ahorrado, el parking, me ha ahorrado el parking, es que siempre que voy a esta plaza, nunca puedo aparcar, así que, genial, buen día, ay amigos, atascazo, 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 y vamos bien, esto debe ser, que ha habido un, accidente o algo, porque si no, no estaremos parados, ya que, hasta hace poco, esto iba, a tope, iba de abutín, de bien, vamos a ver, si mejora la cosa, ya está, se acabó la semana, vaya atasco, en la A2 entrada, se ve que había habido, dos accidentes de tráfico, retenciones, tráfico lento, he tardado, he tardado bastante más, en lo normal, podría haber sido peor, pero ya estoy en casa, y, creo que no voy a mover el coche, hasta la Marathon Pod, que será, Dios mediante el sábado, así que, aquí acaba, amigos míos, la jornada, la semana de converso, una semana bastante intensa, pero es que, escucha, la semana que viene, va a ser igual, solo que va a ser de cinco días, así que, más aventuras, más peripecias, en la vida, en la apasionante vida, de un currante, al volante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!